El Concurso Internacional de Moda y Diseño, CREARE, además de ser un evento de moda, es la estrategia impulsada por el Gobierno del Estado de Guanajuato, que promueve la competitividad entre los nuevos diseñadores y profesionales, y los vincula con el mercado de la moda. En sus ocho ediciones, el Concurso CREARE ha confeccionado sueños, ha despertado el talento de cada uno de los más de 12.000 participantes, haciendo de este concurso una de las plataformas más importantes del diseño y moda nacional. A lo largo de su historia, CREARE se ha visto engalanado con la participación de importantes diseñadores internacionales. Nicole Fari y Totlin de Reino Unido, Adriana de Greas de Brasil, Marcelo Senra de Argentina, Beatriz Camacho de Colombia, Jorge Luis Salinas de Perú, Roberto López Exeverria, y Pablo Méndez de Chile. La creatividad no tiene límites. Hoy la moda rompe fronteras, porque queremos que se hable de CREARE en todas partes. Quien participa en CREARE abre las puertas para insertarse en la industria de la moda. Es tierra fértil para sembrar sueños, que después se vuelven piezas únicas llenas de creatividad con mirada vanguardista. Omar Muñoz, Leonardo Mena, y la marca VENIC, conformado por Isabel Rodríguez y León Campa, son hoy diseñadores profesionales y ejemplos del éxito logrado por CREARE. Para este 2015, la competencia promete ser única por ese glamour que motiva la tendencia opulencia decadente, y que deriva en dos modalidades. victorianas modernas y dandy siglo XXI. Se ubica entre la sastrería clásica y transgresora, entre la excentricidad y el lujo, dirigida a un nuevo ser mundano con gusto por un mundo lleno de lujo, tradición y bullicio. Diseños aplicados a la vida actual en propuestas urbanas contemporáneas. El Gobierno del Estado de Guanajuato, con el Concurso Internacional de Moda y Diseño CREARE, les ofrece a los participantes destacados espacios de promoción, exhibición, comercialización y una plataforma para presentar sus creaciones, además de que tienen la oportunidad de desarrollar modelos de negocios. El mundo de la moda tiene su punto de reunión en CREARE, expectante del surgimiento del talento de los nuevos diseñadores. CREARE 2015, Opulencia Decadente, 12 y 13 de noviembre en Poliforum León.